Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aje Baez y hoy les traigo un unboxing express, así súper rapidito Me llegaron las cajas de compra online y de repique ciclo 7 Bueno, hoy me van a ver en un ángulo diferente, ahí Los cambió un poquito de ángulo, a ver, a ver, a ver, a ver Bien, ahí se ve un poquito mejor Les voy a estar mostrando este unboxing muy rapidito, ya que tengo un poquito tiempo Llegaron ayer jueves, a eso de las 11 y media más o menos del mediodía Obviamente, se lo entregaron a mi novio porque, bueno, como todos sabrán, Andrani está a un desastre Y no llegaron a mi domicilio, así que igualmente hice reclamos y demás Bien, les voy a mostrar las cajitas, me esperan un ratito, levanto las cajitas y vuelvo Bien, tengo tres cajitas, dos grandes y una chiquita, en realidad tenía cuatro Tenía una chiquita, una mediana, o sea, bueno, ni tan chiquita ni tan grande Y bueno, dos cajitas a mi nombre, sí Pero la cajita de compra online la reduce en esta solita Que en esta era, este era el pedido, uno de los pedidos online Y las otras me vieron en las cajitas comunes, digamos Así que bueno, puse acá los tres pedidos online porque eran dos o tres productos de cada pedido, nada más Así que bueno, el pedido se ve así Bien, por acá lo que primero tenemos es un Luna Absoluta de 50ml o de Parfum Este lo traje porque me lo habían pedido pero después no me terminaron de confirmar Igual lo quiero tener en stock porque no sé si se ve allá No tengo muchos perfumes, me quedan esos nada más femeninos Así que bueno, tenemos este por acá Después por acá está esta miniatura Que es un jaboncito exfoliante de maracuyá de 50g Así que tenemos este también para stock Tenemos este que era un pedido que no conseguí en ciclo regular Así que le pedí online a la chica Que es este gloss labial en el tono perla Perla 100 Que es este tono tan lindo Bueno Tenemos este también Después tenemos un alcohol en gel Que vienen de 90 gramos Que este no sale más en revista Así que encarga uno más Después por acá tengo una máscara de acuarela volumen boom Máscara para pestañas En el tono negro que vence el 12 del 2022 En diciembre de este año Tenía en los pedidos Hice En uno de los No, en dos de los tres pedidos Perdón Agregue esta máscara Y solo me llegó una En el otro pedido Ya parecía como Que estaba agotado Por eso no me lo enviaron Se ve así Pero este es un pedido Voy a ver a quien de las dos clientes Que me pidieron Va a ir Van a querer este producto Después por acá Siguiendo con maquillaje Tenemos este rubor En el tono Rosy Que Se ve así Disculpen la luz Hoy está Muy nublado Acá está lloviendo Así que Bueno Vamos a tener un poquito De cambios de luz Después por acá Tengo este Deo corporal Calla clásico Masculino De 100 mililitros Es una Colonia Deo corporal Obviamente Bien Se ve así Este viene completito Si Este Si no lo vendo Solito Lo voy a vender En el kit Con un jaboncito En un Le voy a dejar por acá Una imagen De como estuve haciendo Los kitsitos Y se vendieron muy bien Así que bueno Quizás Voy a agregar este A uno de esos kits Bueno Y para finalizar Compra online Tenemos esta cajita De ecos De los jabones Cremusos Que contienen Que contienen Jabones de Cuba, castaña Andiroba Y maracuyá Se ve así Estos no me quiero Estoquear mucho Pero las veces Que tengo Una o dos cajitas La vendo súper bien Así que bueno Voy a tener esta Para stock Y bueno Por acá Terminé con este Pedido Voy a guardar todo Y voy a pasar A las otras dos cajitas Que son mi repique De ciclo 7 Bien Por acá tenemos La primer cajita Voy a ver si la puedo Mostrar Se ve así Está muy pesada Así que bueno Vamos a empezar Por acá Tenemos Una crema De Frambuesa Y pimienta rosa De 400 Mililitros Este En envase regular Que venía En un kit Con Este body splash Que nuevamente Me quedé Sin body splash Me queda Ese de dátiles Y canela Los de Ciruela y flor De vainilla Se vendieron Todos los que traje Así que buenísimo Por acá tenemos El body De frambuesa Este también Las veces que lo tengo Lo súper vendo Así que bueno Tenemos Ese por ahí Y el kit venía Con una caja De 5 jaboncitos De 90 gramos Cada uno Así que bueno Tenemos El kit por acá De este pedí Dos kits Por acá tenemos El otro kit ¿Sí? Bien Después tenemos Jaboncitos Jaboncitos De nuez pecan Y cacao De esta pedí 5 cajitas Tengo las 5 Después tengo Cajitas de Romero Y salvia Que son estas Que estaban todas En plan B Y quise aprovechar Porque jaboncitos Vendo muchísimo De vez en cuando Largo Promociones De 2 por Tanto Y bueno Se venden súper bien Así que Bien Tengo 5 Y por acá Otra Fragancia Que estaba En plan B Son estos jaboncitos De hierba Limón y menta De estos pedí Solo 3 cajitas Porque por acá Tengo 2 No tengo más nada En mi cajita Y vamos a pasar A la siguiente Siguiente cajita Bien Que la siguiente cajita Se ve Así Un poquito Bien Tengo un poco Alto el celu Por eso Estoy Que me cuesta Mostrarles las cosas Por acá Tengo otro jaboncito De hierba Limón y menta Tenemos Las 3 cajitas Ahí entonces Bien Esto es pedido De ciclo regular Vamos a ver Que hay Por acá Tenemos Dos Kayak Aventura Que están Para stock Así que Les voy a abrir Uno Ya vuelvo Bien El perfume Se ve así Es un Eau de toilette Pero es Muy duradera La fragancia La verdad La verdad Que dura Súper bien En la piel Se súper siente En la ropa Así que bueno Tenemos 2 Eso estaba Para stock Después Después por acá Lo otro que veo Son estos Desodorantes Hervados En crema Si Tengo 5 No estaban En promos Estos Pero En los 4 pedidos Que hice De ciclo 7 No conseguí El rolón Digamos De este Así que bueno Quise pedir En crema Por lo menos Vendo muy bien También el de crema Así que bueno Tenemos 5 de estos 5 Bien Por acá También tenemos Otra de las ampliaciones Que son Los Rolón De mora roja Y jabuticaba Que estoy viendo Que yo pedí De ciruela Y flor de vainilla Me parece Voy a dejarlos Por acá abajo Seguramente Porque tengo Muchos Rolón De mora roja Y no veo Ninguno De ciruela Así que tengo 2 4 Y 6 Que estos Se ven Así Estos contienen 70 mililitros Son invisibles Y Duran hasta 48 grados En la piel Son muy lindos Después Por acá Tengo ampliación Del kayak Curve En rolón De 75 mililitros Que también Es invisible Y dura 48 horas Les voy a mostrar Cómo viene Se ve así Así que De estos También pedí 5 Para hacer Kitsitos También seguramente Ya les dejé La imagen En pantalla Tenemos 5 Bien Por acá Tengo un primer Blur De la línea Una De 30 mililitros Este era un pedido Se ve así Este era un pedido También Por acá Pedí Otro kit De las pulpas De manos Que venía De castaña Y de Ucuba ¿Por qué? Porque todas Las que traje Las vendí Súper bien Y súper rápido Así que bueno Pedí dos más Que estas Son las tradicionales Estas vienen Así Esta es la de castaña De 75 mililitros Y Esta es la de Ucuba Bien Después tenemos Dos Dos esmaltes De la línea Faces Que son Este es en el tono Verde Canberra Puede ser Canberra Que se ve así Es un muy lindo verde Y tenemos En el tono Pink Rio Que se ve así Esos son pedidos También Por acá Lo que encargué Es un kit Del kayak Vital Masculino Que venía Un shampoo De 200 mililitros Con Dos jaboncitos De 90 gramos Cada uno Así se ve El shampoo Y Estos son los jaboncitos Que voy a abrir Uno para mostrarles Uy No saben Las fragancias Que salen de acá Son así Dos pastillitas Acá está la otra Pero Muy rica La fragancia Así que Bueno Es la primera vez Que traigo Bastante Shampoo Crema de barbear Y demás Para ver Si sale Así que Espero que sí Bueno Y acá tenemos Los dos kits Que faltan Por acá Tengo un dedo corporal Del kayak Curve Porque pedí El kit Pero al kayak Curve Me lo mandan Después del Del 6 Creo Bueno No recuerdo Se ve así Este es Como el clásico Bien Por acá Tenemos Shampoo Para cabellos Químicamente Dañados En envase Regular Igual que El acondicionador Tenemos Acondicionador Y shampoo Para cabellos Secos Y por acá Tenemos Las máscaras De los respectivos Kits Que tenemos La máscara Para químicamente Dañado Que es La línea Rosa Así Y Tenemos La máscara Del Para cabello Seco Que es La línea Naranja Bien Después Tenemos Un Eau de Toilette Humor Bello 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 Como lo dicen Humor Bello De 75 Mililitros Este era un pedido Estaba en precio regular Y me lo encargaron Así que Bien Le voy a avisar A la cliente Bien Para finalizar Tengo esto Que es un Óleo Bifásico Bifásico Corporal Tiene dos fases No es como el trifásico De eco Este es el Bifásico De cereza Y avellana Que contiene 120 mililitros Que se lo ve Así Es muy lindo Miren la tapita Es como metalizada Es muy rica La fragancia Es bien De invierno Ya lo lanzaron Como ampliaciones De El bifásico De Ciruela Y flor de vainilla Ahí se ven Las dos fases Cuando lo van a usar Solo lo agitan Y listo Así que Bueno Tenemos Uno por acá Que ya está vendido Lo había traído Para stock Pero está vendido Así que Re bien Finalizando Tenemos Muchas bolsitas Tenemos Dos Cuatro Seis bolsitas Que no me acuerdo De que kits Eran Ah Del kayak aventura Tengo dos Del kayak vital Tengo dos Del ecos Para manos Tengo dos Y me falta uno Que sería Del kayak Curve Así que Están todas Y no tengo Más nada En mi cajita Así que Bueno Espero que les haya gustado Muchas gracias Por quedarse hasta acá Disculpen Este unboxing Muy rápido Es que Estoy con poco tiempo Enseguida Me tengo que ir A lo de mi papá Así que estoy A mil Ayer ya no les Pude grabar nada Así que hoy Quise aprovechar Este momentito Que estoy solo En el local Así Grabándoles Así que bueno No olviden dejarme Sus comentarios Darme un like Suscribirse Y nos estamos Subiendo En un próximo unboxing Chau 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 chau